La directora de ProConsumidor, Anina del Castillo, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Y bueno, yo quiero decir, por ejemplo, en el caso de Anina, Anina del Castillo trabaja verificando derechos de los consumidores y hay empresas involucradas y yo no la veo a usted con ese miedo. Sí, hace su cosa, su trabajo, si tiene que entrar. Y bueno, no solo en negocios pequeños en Colmado, le hemos visto entrar en supermercados, en estructuras, en que tengan que pagar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces la gente se intimide en la víspera. Yo creo que usted en eso, miren eso, por ejemplo, usted tiene que confrontar con empresas. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, han sido sancionadas durante el tiempo que usted está dirigiendo? ¿Y cuáles son los delitos más frecuentes que se cometen? Tenemos cientos de empresas sancionadas de todos los niveles, grandes, pequeñas, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos que nosotros tenemos competencia. Desde grandes empresas de construcción, que son un nicho donde nadie había puesto un poco de orden, hasta el tema más frecuente que la gente percibe más de los alimentos, desde colmados pequeños hasta grandes supermercados. Y se trata de poner orden en un mercado diverso, en un mercado donde hay muchas situaciones que convergen y donde hay muchos retos cada día. Hablar de protección de los derechos del consumidor es hablar de derechos inmediatos, de derechos cercanos, de derechos que tenemos todos. Y hablamos también de hacer realidad esos derechos en una sociedad que desconoce que es titular de los mismos. Sí, porque eso va en contra. Sí, porque cuando hay una sociedad mucho más empoderada, hay normalmente un respaldo primero de parte de las empresas proveedoras de bienes y de servicios, porque saben que si hay una oferta inadecuada, lo primero que se van a empantalonar son sus consumidores, que no lo van a comprar, que lo van a rechazar. Y más aún, no solamente que van a rechazar el producto o van a rechazar el servicio, que le van a hacer un bloqueo a la empresa o que le van a hacer un boicot a la empresa. En una sociedad que está avanzando en el conocimiento de sus derechos, pero que no está totalmente empoderada, eso no existe. Aquí no hay asociaciones que demanden a los proveedores que cumplan determinadas cosas. Y estamos haciendo camino al andar. Y por tanto, pues para la autoridad significa muchos frentes que lo hemos ido abordando. Y yo digo que hay un norte importante para nosotros, que es la educación del consumidor, para que exija, para que tenga mayor capacidad de pedir que le den lo que le corresponde. Yo recuerdo un caso que hubo, que la Dirección General de Impuestos Internos tuvo que cerrar un negocio muy rico por evasión de impuestos. Y bueno, me enteré por fuente del Palacio Nacional, esa misma mañana, al tiempo que estaban haciendo eso, los dueños de ese lugar, de esa empresa, estaban en el Palacio Nacional tratando de que la sancionada fuera la empresa mediadora. Eso pasa. ¿Con qué frecuencia le pasa que alguien trate de buscar la manera de que usted no actúe, de cruzar, de que ProConsumidor se le doble el pulso? Yo diría lo siguiente, todo el mundo en este país conoce a alguien. Y llega a un espacio que puede interactuar con una persona que conoce el Nacional de ProConsumidor. Y por eso, desde que yo llegué a la institución, me preocupé porque todos los procesos se hicieran de manera estandarizada, de manera que respondan a patrones internacionales de calidad. Cuando hablamos de patrones internacionales de calidad, estamos hablando de que la impresión nuestra respondiera a esos patrones de calidad. Y por tanto, no importa quién me pudiera llamar, yo digo, yo tengo la evidencia de lo que estoy diciendo. Evidencia objetiva, evidencia donde no hay un cruce emocional, porque son formularios diseñados para cada caso, conforme no solamente la ley, sino vamos a lo que se llama reglamentación técnica, que son unas exposiciones que no tienen rango de ley, pero sí son de cumplimiento obligatorio. Y hacemos toda la evaluación sobre la base de la evaluación técnica, con formularios preestablecidos. Aprovecho para decir que no andan con formularios. Todo eso se hace por la vía digital. Y se escoge el formulario correspondiente al tipo de establecimiento que nos encontremos. Y por eso es muy difícil decirle a ProConsumidor que no. Que abra, que estamos mal, que no. Porque mire, cuando hay una evaluación de ProConsumidor, es una evaluación profesionalizada y estandarizada. Y yo digo que parte de nuestro éxito es ese, justamente. Me está diciendo alguien, invito a la gente, porque tenemos un chat en vivo que está en el canal de YouTube, entonces pregunta Agueda Jiménez, los seguros de automóviles en siniestro son ladrones, dice ella, que metan mano. Yo realmente he tenido una experiencia con un siniestro de accidente y tuve una cobertura. No tengo quejas, pero parece ser que hay gente que sí se queja. No sé si usted conoce algún tipo de inconveniente con los seguros para automóviles. Sí, hay una serie de situaciones que pasan en el mercado. Yo digo que lo que pasa es que nosotros tenemos un mercado bastante amplio, donde convergen sectores muy básicos, muy básicos de servicio y de productos muy básicos, y otros muy avanzados. Esa es la dualidad en que nos movemos en República Dominicana. Pero en el ámbito de los seguros, la ley 146 del año 2002, creó un sistema puntual que tiene una especie de mediación por ante la superintendencia de seguros. Y la ley de proconsumidor, que es una ley general, pero es una ley que dentro del marco mismo, la ley dice que trabajaremos con aquellas sectoriales que tienen competencias específicas establecidas. Entonces, nos da algunos marcos donde no tenemos incidencia en principio. En el caso del seguro es así, en el caso de los servicios financieros también es así, en el caso de las telecomunicaciones, por lo cual no podemos intervenir en unos servicios que son muy demandados, que son el servicio, bueno, tú mencionabas el bancario, la intermediación bancaria, las tarjetas de crédito, la cantidad de minutos que te da una compañía telefónica, los planes de internet. O sea, nosotros no tenemos competencia en eso. Por eso, el pasado día 9, dentro del marco de la celebración de un nuevo aniversario del proconsumidor, yo reiteré lo que he dicho en otras ocasiones, que necesitamos una política nacional de protección al consumidor, porque los marcos legales existentes ahora mismo le dan un nivel diferente a la protección al consumidor por áreas. En el caso de nosotros, nosotros tenemos un abanico muy grande, pero tenemos sectores que son altamente demandados, servicios demandados por un cumplimiento de ofertas, demandados por incumplimiento de lo que debe ser lo básico que le dan a los consumidores y usuarios y no forman parte de nuestra competencia. Por eso, la importancia, reitero, de una política nacional de protección al consumidor. Sí, que incluye ese tipo de servicios que no está contemplado. En el marco de nuestra ley. Hay una campaña que ustedes están desarrollando que tiene que ver con el redondeo, generalmente se redondea a favor del comercio. Si usted compra algo y es 61 con 25, ellos pueden decir incluso que son 65 porque no tienen menudo, no tienen pesos, nunca tienen pesos. Entonces, a veces usaban una menta, la menta que decían, la menta de guardia. O sea, le sobra tres pesos, tenga tres mentas, pero ya ni eso. ¿Cómo es la cosa? La, mira, tú lo acabas de dibujar, o sea, yo no tengo nada más que decir a lo que tú dijiste. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, si usted no tiene el menudo, que tiene la obligación de tener el menudo, ¿eh? Aún sea centavos, nuestro peso está dividido en centavos, que no lo usamos en otra cosa, pero en el Banco Central hay centavos. Que pueden buscarlo. Que pueden buscarlo. Pero aún no sea centavos. Imagínate los pesos, lo que significa que se quede un peso a 4.5 millones de habitantes, que se supone que la población económicamente activa que tenemos en el país. Si esos 4.5 millones de habitantes, hacemos una operación comercial al día, se están quedando con un peso en esa operación comercial. Estamos hablando de que al día serían 4.5 millones de pesos que estamos perdiendo a los consumidores. Entonces, es una dimensión enorme. Y estamos diciendo que si el establecimiento comercial no tiene para darte lo que te corresponde, te tiene que redondear, sí, pero a tu favor. O sea, si te quedaban tres pesos, te tiene que dar cinco. Si te quedaba un peso y no tiene, te tiene que llegar a los cinco. Así le acaba. No podemos seguir permitiendo que ese peso, que a veces nosotros nos reclamamos, se quede en cualquier mano y que signifique una pérdida importante para nosotros como consumidores a la larga. Porque cuando nosotros no tenemos dos pesos, no podemos ir a pagar en un establecimiento. Ni puede ir con, si son 27 pesos, no puede ir con 25 y aumenta. Exacto. Tú le dices, mire, yo no tengo, yo tengo 25 pesos y aumenta. No te lo aceptan como menudo de cambio, es nada más para uno. Entonces, si el instrumento de cambio es el dinero en efectivo, te tienen que dar tu vuelto completo. En caso de que yo vaya a un negocio, un supermercado, un negocio, compre y no me quiera redondear a mi favor, ¿puedo llamar a ProConsumidor? Sí, en los establecimientos comerciales se supone que todos deben de tener el libro de reclamaciones, que es un libro de reclamaciones de ProConsumidor. Y ahí, si el establecimiento no te quiere devolver, pudieras anotarlo, o pudieras sencillamente llamarnos a la institución o ponerlo por el app. Nosotros sabemos que en caso de un peso, dos pesos, no vamos a poder iniciar un proceso sancionador por un caso. Pero lo que queremos es documentar muchos casos de muchos consumidores. Y entonces, a partir de ahí, hacer un proceso administrativo sancionador importante que dé al traste con esta práctica, que es una práctica inadecuada totalmente. Vamos a recordar a la gente el número de teléfono de ProConsumidor, 809-472-2731. Pero tiene un número de servicios, que es el 809-567-8555. Sí. 809-567-8555. Y desde el interior sin cargos, el 1-809-200-8555. ¿Cuáles son las quejas más comunes que ustedes reciben? Mira, a ProConsumidor llega todo. Mira, Edith, de verdad, todo. Lo que menos tú no te imaginas, en un momento llega. Mira, yo relajo mucho porque digo, ah, pero esta es nueva. Cosas muy importantes, por ejemplo, una persona que lleva un car wash su carro y le ponen un producto corrosivo. Y le dañan. Y le daña una pieza. Unas gomas, unos neumáticos que tú compraste y que están dañados. Siguiendo en el tema de los vehículos, vehículos que te venden y que tienen problemas graves. Cosas tan sencillas como a veces que compraste un queso y el queso estaba dañado y llevaste el queso y no te quisieron devolver tu dinero. Cosas tan graves como un apartamento que compraste y que tiene vicios de construcción. No, está en una tierra enchumbada. Como ve un político de nosotros que vendió muchísimo apartamento en tierra cenagosa. Edith, hace un mes, o un poco menos, dimos a conocer que había un proyecto habitacional de 22 viviendas hechas, construidas, en lo que fue el espacio natural de una cañada. ¡Uepa! La empresa constructora desvió la cañada. Ajá. Pero cada vez que corría agua se inundaba la casa porque el curso natural siempre lo buscan. Entonces, esa persona compraron. Y le devolvieron el dinero. Nosotros le estamos multando a la empresa, pero una cosa más ahí salió a reducir. Y probablemente la prensa no se hizo eco de lo que fueron mis declaraciones. Nosotros llamamos al sector bancario a que sea más cuidadoso al momento de dar financiamiento a empresas constructoras que no hayan cumplido con los marcos legales. O sea, es una barbaridad las cosas que nosotros vemos. Y yo digo, pero ¿dónde estuvo en su momento la supervisión incluso de ese sector financiero que perdió su garantía? Porque ahí no es verdad que eventualmente si el consumidor deja de pagar, como nosotros mismos les recomendamos en ocasiones que deje de pagar porque le han vendido un bien inhabitable. ¿Y dónde queda ese distinto de apartamento? Ese es un bloque de casas, de 22 casas, y está en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, perdón. En Santo Domingo Este tenemos unos bloques de cuarenta y tantos apartamentos construidos que están desflatados. Se hizo un terreno con una forma constructiva que ya están los edificios doblados. O sea, vemos una cantidad de cosas que son irrespeto a la más elemental norma de vender bienes adecuados. Aquí hay una empresa que tiene varios supermercados y que yo siempre escucho que uno mira como como que no es confiable en cierta materia. En carnes, mercancías dañadas, algunas pasadas. Realmente todos los supermercados están siendo revisados. Esta es una persona, me está diciendo el nombre y la localización. Yo no puedo decirlo porque no podría decirlo sin hacer una verificación. Pero si alguien tiene y sabe de un centro que vende comida dañada, puede denunciarlo ante ustedes. Sí, claro. Y aprovecho para decir que nosotros tenemos un plan nacional de inspección. El plan nacional de inspección es un plan anual y se evalúan riesgos. En términos de supermercados y de cadenas grandes, nosotros tenemos unas evaluaciones y podemos decir, Edi, mira, que han avanzado muchísimo en cumplimiento. Ahora, siempre hay situaciones particulares y aprovecho para decir que cuando recibimos una denuncia de ese tipo, organizamos una inspección especial aún no esté dentro del plan nacional de inspección. Entonces, a esa persona que, por favor, nos escriba, puede, si no lo quiere decir. Bueno, yo le voy a, como me lo dijo a mí, lo que yo voy a hacer es que le voy a pasar el mensaje que me pasó. Pásanos el mensaje. Yo le voy a decir, ese centro está en un lugar específico, está dentro de la ciudad, del ámbito del distrito, supermercado, y yo sé que tiene mala fama. Y en estos días, por ejemplo, una persona de Santiago nos mandó un requerimiento. Nos dijo, pase por el supermercado tal y en las instalaciones había un olor apestoso, nauseabundo, no sé qué, no sé cuánto. Y organizamos una inspección ahí mismo. ¿Y se encontró? Eh, no, porque lo hizo público. Ah, no, usted no le avisa. Quizá lo hizo público y el establecimiento arregló de inmediato. Entonces, pueden utilizar de todas formas la vía pública, si la gente se siente más segura. Pueden utilizar nuestro app. En nuestro app hay un mecanismo de denuncias, además de poner una reclamación. Se llama Proco App, A-P-P, y es un mecanismo muy rápido para nosotros poder dar respuesta a los ciudadanos. Mira, Edith, a nosotros nos gusta eso. Porque significa, primero, que estamos avanzando en ser una sociedad responsable, en una sociedad que no aceptamos. Sí, eso sí. Cosa como esa. ¿Cómo yo voy a ir a un establecimiento comercial a comprar alimento y me voy a encontrar un mal olor? ¿O cómo yo voy a ir a un establecimiento comercial, como tú dices, que tiene una mala costumbre del tema de las carnes, y me voy a quedar pasiva? Sí, de hecho, la persona no me había dicho, pero yo me imaginé carne podrida, porque tiene esa característica. Bueno, pues, entonces, eso nos ayuda a nosotros. Y ya sanidad no existe, es pro consumidor. Porque antes la gente amenazaba de decir, te voy a llevar a sanidad, que es la salud pública. Incluso para los vecinos, cuando cocinaban carne podrida, que había gente que hacía eso. El barrio entero tenía que irse, o taparse la nariz por la carne dañada. Pero bueno, ya saben, yo lo que voy a hacer, le transfiero ese dato. Entonces, la campaña del redondeo, que es a favor mío, a favor de usted, a favor de los consumidores, si usted va y son 28 pesos, le quieren cobrar 25, porque no tienen menudo. Le quieren entregar 25. Le tienen que entregar 30. Y tienen que entregar, exacto. Entonces, usted reclama a pro consumidor. Una vía es la tarjeta de crédito. Si usted paga con tarjeta, no pasa. No, eso solamente pasa cuando es venta en efectivo. Cuando es instrumento financiero, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria, tiene que ser al centavo. Efectivamente, ahí se admiten los centavos. Doña Nina, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Le agradezco muchísimo. Tengo deseos como de seguir hablando con usted, pero usted sabe que yo estoy en tiempo corto. De todas maneras, muy útil las informaciones que nos dan y le deseo éxito en la campaña que realiza. Muchísimas gracias. Gracias, Nina del Castillo. Es la directora de Pro Consumidor. Cuando venga, tengo un... La psiquiatra que asiste en este programa, que es colaboradora habitual, ha hecho un perfil del hombre agresor en República Dominicana. Surgió la idea a propósito del caso de Aníbal González, que por supuesto seguimos pendientes a la espera de justicia en ese caso, del informe de una investigación que se ordenó y todavía no se han dado los resultados. Así que la gente sigue pendiente. ¡Gracias!